Bueno, el grupo Amigos del Pedal ya va a cumplir dos años que yo soy quien lo dirige. Es un grupo muy padre porque integra a todo tipo de personas, de todas las edades, de todas las clases sociales y todos los domingos hacemos recorridos de montaña a diferentes partes de nuestro estado y hacemos kilometrajes desde 40 hasta 120 kilómetros cada domingo. Yo creo que eso es lo más padre de quienes somos los que integramos Amigos del Pedal porque, bueno, por ejemplo, en su mayoría somos mujeres como de mi edad, 40 años, que tenemos hijos, que tenemos un trabajo, que hacemos mil cosas y nos damos tiempo para hacer algo que nos encanta y nos apasiona. Precisamente por esa necesidad de sentirte libre, de recordar, bueno, todas las cosas de la naturaleza, lo que nos gusta, entonces empecé a hacer el grupo y es algo bien padre porque cada domingo llegan de 20 a 35 personas, es un grupo abierto, te digo que los destinos son aquí en el estado de Veracruz, pero sí son recorridos bastante largos, bastante fuertes y lo padre es que no somos atletas de alto rendimiento o algo así, sino somos gente como cualquiera que esté en su casa, que tienen mil responsabilidades y que nos tomamos el tiempo de entrenar unas tres veces a la semana. La Mancha, Misantla, la Antigua, Perote, el cofre de Perote que está muy difícil subirla en bicicleta, varios, vaya, Volcancillo, Alchichica. La verdad es que nosotros, no es lo de nosotros competir, sino más bien convivir y todo lo que se fomenta en valores. Tú ves a niños de 16 años que ya saben lo que es atender a un compañero, a veces vamos todos ya pues sin aire, sufriendo, pero ves a alguien que va peor y lo ayudas a terminar el recorrido, le echas porras, lo auxilias, cuando alguien se cae y todo eso, entonces eso es lo más importante del grupo, los valores que se van obteniendo en él y es la primera vez que nos vamos a lanzar a una competencia, ahorita que es en Querétaro, es a nivel internacional, somos los únicos seis del estado de Veracruz que van a ir a esa competencia, son 100 kilómetros en Querétaro. Cabe señalar que las cuatro mujeres que vamos, todas tenemos arriba de 40 años y Lili que tiene 50 años, entonces es algo bien padre, la verdad. Va Luis Miguel, Liliana Rodríguez, Ariseth Puente, Nidia Estrella, Saúl Fernández y su servidora Lizeth Rojas. Es el 23 de mayo en Querétaro el sábado. Terminar la carrera, por supuesto, y claro, que se ve que el estado de Veracruz, bueno, ahí estamos presentes y que lo que sí es seguro es que no nos vamos a rendir y que vamos a superar cualquier cosa que se nos presente. Como todas tenemos una familia, un trabajo y todo lo demás, pues nos damos así tiempecito de dos horas, amiga, ¿qué vas a hacer? y salimos a dar recorridos y bueno, vamos al gimnasio en los tiempos que tenemos libres. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias!